Todo comenzó normal Lo sentí en mi corazón Tan fuertes son tus abrazos Lo asumí como el amor Pero cuando yo confié Salí herido En alguien que juró amarme Igual como lo intentas conmigo Y pasa el tiempo Y no conozco el amor Es el motivo Por el cual no quiero tropezar Y es que tengo miedo Miedo de enamorarte Miedo de causarte heridas Que jamás puedan curarse Entiéndelo Por favor Yo no quiero lastimarte Yo no quiero lastimarte Y es que tengo miedo De darte alas Y que no puedes volar Miedo me absorbe No te quiero lastimar Tengo miedo De dañar tu corazón Porque no conozco el amor Hoy guardo una ilusión De que algún día Llega a mí En mi corazón Ya no hay amor Hoy tengo miedo De amarte así Y descubrir De cual es el final De mi película De amor Y es que tengo miedo 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 de enamorarte Miedo de lastimarte Y que tu corazón Se quede herido Y es que tengo miedo 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 de enamorarte Miedo de equivocarme Y que mi corazón Siga otro destino Y es que no puedo No debo Causarte a todo dolor Herirte el corazón Y es que tengo miedo Miedo de enamorarte Miedo de lastimarte Y que tu corazón Se quede herido Y es que tengo miedo Miedo de enamorarte Miedo de equivocarme Y que mi corazón Siga otro destino Y es que no puedo No debo Dos a él Tanto dolor Y herirte Herirte el corazón Miedo de enamorarte Miedo de enamorarte Miedo de enamorarte Gracias.